Esta naranja tiene menor cantidad de cáscara y mayor cantidad de jugo. Eso es lo que podemos ofrecer con la naranja argentina. Es así como ya están promocionando estas naranjas llegadas desde la provincia de Jujuy en el primer cargamiento de este cítrico y que abre un nuevo polo comercial y de desarrollo en lo que ya se adelanta como una verdadera invasión de los productos de esta fértil provincia hasta la región de Antofagasta. Y si hablamos de los precios, para que se haga una idea, una caja de estas exquisitas naranjas cuesta 15.000 pesos. En este momento con la nacional estamos un poco más altos, no mucho, y ahora está en alza la nacional. Y comparado con la naranja norteamericana que es importada, estamos más o menos como 1.000 pesos de diferencia por kilo. En este sentido se realizaron una serie de controles fitosanitarios para poder concretar su importación. Sí, la verdad que hoy día como Ministerio de Agricultura nosotros somos garantes del patrimonio fitosanitario de nuestro país. En algún momento se habló de correr barreras fitosanitarias, destacar el trabajo hoy día del Servicio Agrícola Ganadero en frontera. Bueno, las naranjas tenían que venir embaladas en cajas nuevas con un etiquetado que dijera que son naranjas de exportación a Chile, deben venir enceradas, deben venir lavadas, deben venir sin ningún tipo de daño. Así, desde la vega central destacaron el hecho de los años que se invirtieron para lograr esta importante apertura comercial de la mano de empresarios locales del sector. Yo llevo luchando más de 15, 18 años para poder ingresar fruta argentina, lo cual lo hicimos en el año 2002. Se ingresaron algunas partidas, pero después hubo un receso. Este es un trabajo de años, de muchos años. Y yo lo que quiero resaltar, cierto, el trabajo de ellos, pero también el esfuerzo como empresario de don Juan Rosa. Se arriesgó, porque aquí en Antofagasta hay bastante empresarios, pero él se arriesgó a ser el primero en entrar y romper todas las barreras que significó. Así tuvieron que pasar 40 años para lograr este primer intercambio comercial, que solo es el comienzo para la llegada de una serie de productos que impactarán positivamente en los bolsillos de los santofagastinos, en especial con las frutas y verduras. Hay que entender que desde hace 40 años aproximadamente que no pasaba el cargamento directo de naranjas argentinas. La idea es potenciar efectivamente nuestra región, como una ruta por el corredor bioceánico, donde se pueda potenciar todo el intercambio comercial. La verdad de las cosas es que esto es el inicio de una gran invasión de productos jujeños o salteños a este gran norte chileno. Realmente es así, porque la verdad de las cosas es que los productos que están llegando a Argentina actualmente están dando la vuelta a Mendoza, los Andes, los Andes hacia el norte de Chile. Y aunque se esperan nuevos embarques en las próximas semanas, la cosecha 2015 termina a fines de este mes, reiniciándose las importaciones con la cosecha 2016 en el segundo semestre de este próximo año.